Ahora, vamos a pasar a hacer los ejercicios, ¿no? Y al día de ayer vimos un poco la teoría, estuvimos explicando un poco cómo funciona, el porqué, la forma que está antes del sustantivo tiene que estar en su forma corta, ¿no? Entonces, todo este tipo de detalles yo creo que se van a fijar un poco más en la parte de la estructura y de la... con el ejercicio de por sí. Entonces, lo que hay que hacer es observar la imagen, ¿no? Toda la imagen que tenemos aquí y vamos a ir respondiendo a las preguntas. Aquí yo tengo un grupo de personas, cada persona está con su nombre, ¿no? Y nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir creando preguntas de acuerdo al modelo que tenemos acá y luego ir creando respuestas. Utilizando también el modelo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el ejemplo nos muestra Tanaka Sanwa Donojito Deska ¿No? Y en este caso lo que nos está preguntando es ¿Quién es Tanaka, no? O ¿Cuál es Tanaka de entre todas estas personas? Y la respuesta claramente nos ayuda a especificar el nombre, ¿no? O especificar la identidad de estas personas Pero utilizando una estructura relativa Una estructura en la cual haya una frase calificando allí un sustantivo Por ejemplo, para responder a la pregunta Tanaka Sanwa Donojito Deska Vamos a decir ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir esta frase? Y la persona que usa lentes Exacto, ¿no? Es la persona que lleva en teatro, la que usa lentes, ¿sabes? Soledé, Tanaka Sanwa, Cocodes En base a esto, tenemos que ir creando así para cada una de las seis personas acá presentas ¿Quieres acá? ¿Qué quiere decir esta frase? Para decir ¿Quién es? Podríamos decir, por ejemplo Tanaka Sanwa ¿Dare? ¿O simplemente Dare Deska? ah ok pero aquí lo que pide lo que te pide es una especie como de identificar en una multitud de personas entonces Dare en este caso va a ser reemplazado por Dono Dono Hito Hi Ichiban Nakamura-san quien hace la pregunta y quien responde por favor Nakamura-san Yo hago la pregunta Adelante Nakamura-san Dono Hito Deska Nakamura-san Dono Hito Deska ¿Qué te pasa ahí? ¿Cómo podemos describir a Nakamura? Mmm Vento Octave Taveru Taveru Forma A ver Es una acción que se está desarrollando entonces atención allí Sería Tabete y más Tabete Tabete y más Sí pero recuerda que antes del sustantivo que íbamos a calificar es de la forma corta Tabete y más es la forma larga ¿Cómo es? Tabete y iru A ver O bento Tabete y iru Kito desu Nakamura-san O bento Tabete y iru Kito desu Iyuska Iyuska O bento O bento Kito desu Iyuska ¿Quién es y dónde está Yamaguchi-san? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo podemos escribir? ¿Hemos identificado a Yamaguchi? ¿Es el que está bebiendo? Ajá, sé que está bebiendo. Entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta? Yamaguchi-san, ¿dónde está el spa? Yamaguchi-san, ¿mizu o nonde iru-hito desu? Yamaguchi-san, ¿mizu o nonde iru-hito desu? Es una buena respuesta, pero yo creo que a juzgar por la latita, creo que en vez de mizu es otra cosa lo que está bebiendo. Yamaguchi-san, viru. Yamaguchi-san, osoda, o viru. Yamaguchi-san, piru, viru en el parque no... Yamaguchi-san, en contexto japonés no sería bien visto. Yamaguchi-san, ibu o viru. Yamaguchi-san, ¿qué hay que decir? la pregunta ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Nedemás? ¿Y? ¿Solabé? ¿Cuál sería la respuesta en todo caso? ¿Noiteru? ¿No? ¿La pregunta? ¿La pregunta? Sería muy fácil. ¿Neru? ¿Cómo? ¿Neru? ¿Y dónde está la formenta? No, creo que nunca había hecho ese verbo en... No lo recuerdo. ¿No? Ah, perdón. ¿Neru? ¿No? Está durmiendo Momura Sam. ¿Neru es un verbo, eh? ¿Cómo decimos en forma presente, afirmativa? ¿Cuándo hicimos la rutina diaria, cómo escribieron ustedes? ¿Nerimás? ¿Nemás? ¿Cómo fue? ¿Nemás? ¿Nemás? ¿Y si es nemás, entonces el verbo de qué clasificación es? ¿Yú? ¿Entonces sería nete? Sí, nete en forma ente, aquí habría que responder en una forma de perundio. ¿Cómo queda? ¿Meteiru? ¿Meteiru? ¿Cómo queda? ¿No? ¿Yón, va? ¿Nemás? ¿Mori-san? Identifiquemos a Mori. ¿Hay alguien que haga la pregunta y alguien que responde, por favor? Morís en el lugar Dono un poquito de escape A ver A ver Muy bien ¿Qué cosa es ¿Qué cosa es ¿Qué cosa es Muy bien Boban Okawa-san Okawa ¿Quién pregunta? Okawa-san 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 Wa Donojito desuca ¿Qué está haciendo Okawa-san Bailando Hay Eso le ve ¿Cómo lo vamos a responder? Odoru Es el verbo bailar Odoru ¿Es un verbo en u O verbo en u En u Ok Entonces ¿Cómo va a ser La conjugación? Odote ¿Qué falta? Odote ¿Qué falta? Odote ¿Qué más? Ajá Jitodes Y Okawa-san Odote Jitodes Entonces Es la persona Que está Bailando Edgar-san ¿Me querías preguntar A verbo? Nada más era Para refrescar Cuando se tiene Iru es Gerundio ¿Verdad? Es que como que Se me fue la onda Por un rato Atención aquí Aquí si es refrescar Creo que No nos alcanza el tiempo Para responder No, porque Tendríamos que retomar Toda la forma Del Teiru Recuerden que La forma en Teiru No siempre es Gerundio Solamente es Gerundio Con los verbos de ¿Cuál clasificación? Primera Segunda Tercera Era primera ¿No? Porque en la primera Solo hay Aro e Iru Segunda Es cierto Una segunda ¿No? Porque los verbos De clasificación No son verbos De estado De cambio Sí, como el de Casarse ¿No? El Casarse Divorciarse Nacer Morir ¿Está bien? Sí Gracias Número 6 Alguien que haga La pregunta Por favor ¿Susuki-sabu ¿A dónde Fíjate ¿Es Fíjate ¿Es Fíjate ¿Es Fíjate ¿Es Fíjate Fíjate ¿Es Fíjate ¿Es Fíjate Gitao... Gitao... Ese no es... Pasobu. No. Jihaku... Ay, no me acuerdo. Gitao Hiku. Hite... Hiteiru. Ajá. Hiteiru Hito des. Ok. Quedaría... Suzuki-san wa... Gitao Hiteiru Hita des. Hiteiru. No sé cómo se dice Gitao. Ah, ok. Gitao. Gitao Gita. Ambas son las líneas. Ok. Aquí, especificación fonética con Suzuki. ¿No? Porque hay una marca de autos que Suzuki. Las publicidades a veces en español. Tienden a poner la pronunciación como alguien espanohablante. Desconociendo el sonido migrante de la segunda su. Entonces la pronuncia Suzuki. Es incorrecto. La apellida es Suzuki. Su-zu-ki. ¿Quién está? Hi. Ok. Tengo una pregunta que suscite este... ¿Alguna duda que surja? Bien. Bien. Vamos a intentar entonces... Intentar avanzar con la parte de los diálogos que se conecten a todo lo que hemos visto durante esta unidad. Entonces me gustaría un poco pasar a la dinámica de escuchar el diálogo de la diapositiva. Y luego intentar comprender qué dice y pasar a la repetición. Probablemente nos alcance el tiempo solo para el primer diálogo. Pero vamos a ir viendo aquí hasta donde llegamos. Ahí. Este es el primer diálogo. Como todos los diálogos tienen que ver con lo que vimos al inicio de la clase, al inicio de esta diapositiva. O sea, me refiero al teatro Kabuki. ¿Recuerdan que vimos un video? Hi. Vamos a ir viendo entonces qué sucede aquí. Tenemos a Meri y a Takeshi que están hablando. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver. Vamos a ver. 第9課 歌舞伎 Lesson 9 歌舞伎 会話 Dialogue 1 Mary and Takeshi are talking. メアリーさんは歌舞伎が好きですか? 歌舞伎ですか? あまり知りません。 でもロバートさんは面白かったと言っていました。 歌舞伎の切符を2枚もらったから見に行きませんか? ええ。ぜひ。いつですか? 木曜日です。12時から4時までです。 次に聴いてみましょう。 聴いてみましょう。 多くの言葉が難しいですが、 でも、今は多くの言葉を見ることができます。 特に、スクールを見ることができます。 今の時間は、まずは、わりくちゃんとコンプレンドです。 何のセグンドですか? 歌舞伎 会話 Dialogue 1 Mary and Takeshi are talking. メアリーさんは歌舞伎が好きですか? 歌舞伎ですか? あまり知りません。 でも、ロバートさんは面白かったと言っていました。 歌舞伎の切符を2枚もらったから見に行きませんか? ええ。ぜひ。いつですか? 木曜日です。12時から4時までです。 はい。 こっちです。 Ay, por favor, me gustaría que repitieran después de mí. Mary San Juan, Kabuki Vasquez, ¿qué le está preguntando a Mary? Si le gusta el Kabuki. No, sabes. Mary responde, ¿Kabukiですか? Ah, Kabuki. Aまり知りません. No sé mucho. No conozco mucho sobre el Kabuki. Pero, Roberto-san ha, ¿homoshiroかった? A ver, repitamos primero y luego vemos el significado. ¿Kabukiですか? No conozco mucho sobre el Kabuki. Aまり知りません. 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 Pero, Roberto-san ha, ¿homoshiroかった? Pero, Roberto-san ha, ¿omoshiro? Pero, Roberto-san ha, ¿homoshiro? 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 Lo que le dice, eno, eno, en español sería, Ah, Kabuki no sé mucho, pero Robato dijo que estuvo interesante. Robato-san va a oもしroかった lo que dijiste. Takeshi luego dice, Kabuki no kippu o ni mai moratta kara. Mini, ¿ikimasen ka? Hay, dozo. Kabuki no kippu o ni mai moratta kara. Moratta-ka-ta-ra. Mini, ¿ikimasen ka? Mini, ¿ikimasen ka? I desu, moe chido. Kabuki no kippu o ni mai moratta kara. Mini, ¿ikimasen ka? Dozo. Kabuki no kippu o ni mai moratta kara. Moratta-ka-ra. Mini, ¿ikimasen ka? Lo que le dice aquí Takeshi es que recibió moratta, del verbo morau, recibir. Ya que recibió moratta kara, ya que recibió dos entradas, dos boletos para el kabuki. Kippu, entrada, boleto. Mini, ¿ikimasen ka? ¿Qué le dice aquí? Que si quiere ir a ver. Exacto. ¿Quieres ir a ver? Juntos. Le está invitando. Mary dice, ¿eh, tsehi? Sí, por supuesto. Este tsehi significa un por supuesto, claro que sí. ¿Itsudesuka? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Cómo un cuándo? Exacto. ¿Cuándo es? ¿Itsudesuka? Este itzu lo encontramos la vez que vimos nuestra fecha de nacimiento, nuestro día de nacimiento. Ahí teníamos el título. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Ok? Será para comentarles que ya no es la primera vez que nos encontramos, yo lo hemos visto. ¿Itsudesuka? ¿Ay? La respuesta es, Mokuyo-bi desu. Yū-ni-ji kara yō-ji made desu. ¿Douzo? Mokuyo-bi desu. Yū-ji. Yū-ni-ji kara yō-ji made desu. Mokuyo-bi desu. Yū-ji-ji ma yō-ji made desu. ¿Hay? Mokuyo-bi desu. Yū-ni-ji kara yō-ji made desu. Mokuyo-bi desu. Yū-ji-ji ni kara yō-ji. Mokuyo-bi desu. Yū-ji kara yō-ji made desu. Tenta-ki no es jō-ji, sino yō-ji. Yō-ji. Ok, muy bien. Recuerda que jī sí es fuerte. El jī que marca el sufijo de la hora es fuerte. Mientras que el número es yō. Más suave. Hay. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuándo es este espectáculo de Kabuki? El jueves a las doce. Inicia a las doce. Termina las cuatro? Ajá, so desu. Jū-ji kara yō-ji made desu. Desde las doce hasta las cuatro. ¿Yéritas ka? Jū-ji kara yō-ji mazica. Jū-ji kara yō-ji mi našu. Jū-ji kara yō-ji, sura. Jū-ji kara yō-ji kara yō-ji mazica. ¡Está muy guapo! Pues sí Ya se desconfuso ¿Eddy-san? ¿Quién más? ¿Quién más? Mariela-san, perfecto ¿Me gusta, ére, ¿eh? ¿Caduqui, esca? ¿No te haces ça? ¡Aーん, no te haces. ¿No te haces ça? ¿P 기분 es porque hay un tente. ¿ už was nero...? ¿ … o okay... Es que creo que Elianza, no te escuchamos Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí Vamos en la tres, ¿verdad? En la cuatro, te tocaría En la cuatro, sí En la cuatro, te tocaría En la cuatro, te tocaría, ¿verdad? mañana vamos a retomar desde aquí para practicar un par de veces más el diálogo así que consejo captúrenlo y practíquenlo en casa no vayan bien a pronunciación mañana participen en clase para ir viendo esta parte también de la conversación luego vamos a ir viendo un par de diálogos más que también espero terminar mañana y de mi parte sería todo por hoy espero que se encuentren bien, que tengan un bonito día y nos estamos viendo ahora notashita minosan cuídense notashita, arigatouzama chao chao